Se busca al presidente Gustavo Petro. Lleva 17 horas sin trinar y 7 días sin agenda pública. Desde la casa de Nariño no confirman la agenda del jefe de estado. No se sabe dónde está el presidente Gustavo Petro. Este miércoles 18 de octubre el jefe de estado completa 7 días sin aparecer en actos públicos y ya cumplió 17 horas sin hacer publicaciones en su cuenta de ex. El único canal de comunicación por el que se estaban teniendo noticias del mandatario. La presidencia de la república no está compartiendo, no ha estado compartiendo el calendario de actividades con el pretexto de que estaría ejecutando una agenda de carácter privado y en los últimos días éste canceló su participación en eventos públicos como uno en Bosa y otro en Chocó pese a que los organizadores de esas convocatorias lo estaban esperando. Es tal el secretismo en torno a qué está pasando con el presidente Petro, dónde está y a qué labores dedica sus días en la casa de Nariño, que ha suscitado también comentarios de otros líderes políticos que cuestionan el por qué la ciudadanía no tiene claridad sobre qué le sucede al jefe de estado. Se busca presidente, recompensa a quien lo entregue a las autoridades. No sabe uno si sentir alivio de que haga menos daño o preocupación de que esté preparando otra embarrada, comentó la candidata presidencial Ingrid Betancourt.